Un debate se realizó en la Asamblea Departamental del Cesar sobre la contratación que hacen las empresas mineras del Cesar con la ausencia de sus representantes. El debate sobre tercerización laboral asistieron representantes de los sindicatos y demás entes comprometidos con la actividad laboral en el departamento. Eduardo Santos, diputado autor de la iniciativa, señaló. Una proposición presentada, iniciativa propia. Contamos con la presencia de toda la directiva sindical del departamento, pero realmente teníamos claro que las empresas mineras no se iban a presentar. Le tienen miedo a la realidad del daño que ocasionan a los trabajadores del centro del Cesar en la parte minera. Un abuso, yo creo que quedó claro lo que las exposiciones que hicieron todos los directivos sindicales donde le demostramos el atropello que ocasionan con estas tercerizaciones. Yo más que hablar de tercerizaciones, es una casi quinterización, porque las empresas contratan una, la otra contrata otra hasta llegar a un trabajador por seis meses. Cada seis meses van pasando de una empresa a otra para darle cumplimiento a la normatividad. Han sido sancionados, Drummond, Prodeco, CNR, por más de dos mil millones de pesos. Mira que el Ministerio de Trabajo ni sus delegados se presentaron. Nos deja un sinsabor esa parte, pero las conclusiones que vamos a presentar son claras. Vamos a hacer esa mesa de trabajo, principalmente citaremos obligatoriamente a esos delegados. Esa mesa de trabajo debe encabezar el secretario de Gobierno que está tomando atenta nota a esto y posteriormente se presentará lo más pronto posible el desarrollo de esta mesa de trabajo donde le vamos a hacer seguimiento a las solicitudes hechas por los sindicatos y los trabajadores con relación a este tema de tercerización. Las invitaciones se hicieron vía telefónica, vía correo electrónico, correos certificados. Nosotros siempre atentos a que estuviesen presentes, pero éramos muy conscientes porque ya sabían el tipo de debate que se iba a hacer y sabían lo que se tenía programado. No tienen argumentos y usted cuando no tiene argumentos a algo, usted no va. Esa es una realidad, entonces mejor prefiera ausentarse y eso fue lo que sucedió y eso lo esperábamos. Agregó que presentará un proyecto de ordenanza que crea unas mesas de seguimiento y vigilará el manejo ambiental que hacen las empresas explotadoras de las minas en el Cesar. Vamos a presentar un proyecto de ordenanza, iniciativa propia, donde vamos a legalizar o a reconocer institucionalmente estas mesas para que queden permanentes, para que sean unas mesas permanentes. Es que nosotros tenemos que ser veedores del compromiso social de las empresas con relación a su plan de manejo ambiental donde plasman un compromiso social y ese seguimiento debemos hacérselo a diario. Entonces, aquí en estas conclusiones es presentar ese proyecto de ordenanza a la Asamblea para que se normatice como tal estas mesas de trabajo o se institucionalicen a nivel departamental, que se encargue de hacerle un seguimiento permanente a las acciones que hoy desarrollan las empresas mineras.